confundirlo con una raíz ye, entonces tienen que cambiarlo, eso lo vamos a ver con más finura en las clases de Náhuatl 20 es Sepoalio, 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 los mexicas arrastraban un poquito y otros pueblos de acá pero básicamente Sepoalio, de Poa, que quiere decir tallito y era el tallito con el que se contaba así que el granito le dio el nombre al 1 y el Poa le dio el nombre al paquete, a la unidad claro, usando la nomenclatura mexica que es la que queda en los diccionarios si el 20 se llama Sepoalio, ¿cómo se llama? ¿el cuáles son? Sepoalio o Sepoalio, el 60 es Sepoalio, con esta modificación, o si no es Sepoalio y se entiende exactamente el 80 es Sepoalio, eso es una oponía, no quiero que esté en el legislador porque es bien complicado es, mira, cuando tienes lenguas que aglutinan cosas, como es el caso de Náhuatl inevitablemente vas a encontrar sonidos que de pronto son ásperos o que se prestan a una mala interpretación ¿ves? no es como el español que cada palabra está separada, además es que aglutináramos las palabras vas a ver convivencia de sonidos equivocas entonces la regla de Náhuatl tiene dos reglas, la lengua de Náhuatl que casi no aparece en español una es la eufonía, o después, que es lícito modificar el sonido se los acabo de poner, se los decía que, ¿cómo se llama el segundo día de la semana? eh, oca, oca sin embargo, la raíz no es oca, las raíces son el omen, ¿ves? es una nasal genélica que se arrastra por eufonía, para que suene bien, porque oca, eso no lo puede pronunciar la línea y por otro lado, también puede aplicar una regla desambiguadora, que es el caso que dice el compañero, ya no es eufónica para demarcar esa raíz, para que quede claro que se trata de un tres no que esa es parte de lo que viene después estamos entrando en complicaciones ¿cómo se diría el sien? no, Magui Pualigo Magui Pualigo, Magui Pualigo dime, sí, Vicente pregunta Jaitekko Atposada sí que si Madly Clim Iwan Iye tiene que ver algo con el caparazón de la tortuga y el centro del tonal no sé definitivamente hay unas cuantas tortugas en el arte mesoamericano habría que investigar en el chino digamos que tiene que ver la tortuga tiene tres escamas o por lo menos las que yo conozco tiene tres escamas en el caparazón y 22 alrededor además parece que es una forma bastante obvia en la naturaleza de amoldar una superficie rígida plana a una semiesfera que necesita además un poquito de movilidad es la especie que tengo la necesita porque la tortuguita nace así no nace plana así que no sé no te digo que lo voy a investigar porque no tengo tiempo pero probablemente tenga que ver si pregúntense que corresponde también a Poguali es lo mismo o que diferencia machiot quiere decir esquema un modelo todavía se usa machiot es un modelo, es una imagen eso quiere decir machiot también se usa también significa el libro eso es la escritura machiot pero el uso habitual es tonapoguali también le llamaban tolteca chiupoguali o la cueta tolteca de los años la palabra tolteca ahí es un calificativo no se refiere a un grupo llamado tolteca se refiere a una forma tolteca de contar tolteca es el calificativo en agua para decir cosas bien hechas si buscan la familia de palabras de torteca todo es bien hecho artista artista, artífice artista en el sentido antiguo no en el de ahora porque ahora se ha convertido en una en una nada la palabra en el sentido integral del pasado en el sentido torteca y con eso nos quedamos si me dio un comentario lo que mencionaron en relación a la como en diferentes partes del mundo son las mismas orígenes eso precisamente tiene relación con los naga maya quizás los tibetanos los hindúes los chinos los asiáticos tienen que ver mucho con la relación con la lengua con la maya con la ormeca y con la mexica si buscan las raíces de la lengua de la tierra van a ver mucho parece incluso hay un libro muy antiguo que se llama el libro muerto de los mayas que es de Renardo donde precisamente maneja no nada más los sonidos sino maneja incluso los grifos son muy parecidos los mayas con los ormeca y con los chinos mira prefiero no meterme en ese tema definitivamente es un parecido tremendo y no solo eso está claro que ahí estaba el océano pacífico que no era una que no separaba sino más bien integraba así que hubo todo tipo de intercambios pero requiere tomar las cosas con cierto cuidado porque puedes encontrarte cosas similares en dos lugares y es casual ser humano finalmente es el pico los dos lados pero hay otras cosas que ya no son casuales por ejemplo la palabra nagamaya que le estaba mencionando tiene dos raíces que aparecen en Anáhuac con el mismo significado en el mismo contexto que es obvio que se trata de una herencia cultural la raíz nao que ya en el sánglito moderno se contrae como naca ¿ves? y maya la raíz may quiere decir exactamente lo mismo que acá van a encontrar esa maya huel que tiene la misma función teológica que maya en la India pero no quiero meterme en esos temas porque están demasiado complicados y se presta más bien para la teología y lo vamos a estudiar en ese momento en el año de Hidalgo el 11, 12 y el 13 suelen decirlo Matlaxe Matlacumbe Matlaquei si hay un buen de variantes esa variante por ejemplo es una opción un poco toscaloide pero correcta hay otras variantes que de plano ya son traducciones del español una cosa que descubrí en Morelos es que algunos informantes yo les preguntaba y en el caso de los números se demoraba un poquito y noté que estaban pensando en el español y después tratando de convertirlo al punto de que hasta me hablaron de un Matlacastoli como decían Matlacmacuili en vez de decir Castoli Matlacmacuili bueno estás traduciendo mecánicamente un DJ con un 5 desde Matlacmacuili no tenía nombre propio entonces hay que tener cuidado con el náhuatl después de 500 años ha dado muchas variantes esta que estás mencionando es correcta desde el punto de vista lingüística pero hay otras que son terribles recuerden que cuando llegó la forma hispana de contar le dio en la torre no solo a la forma vigesimal de contar sino también a los propios números entonces quizás un día hablemos de eso he encontrado construcciones numéricas fantasiosas que tú ves que son parecen náhuatl o parecen maya pero son copias del español es inevitable en una sociedad sincrética como lo que vimos incluso la mayoría de los países por ejemplo Francia todavía sigue contando el 80 y en varias lenguas la numeración vigesimal parece ser anterior a la decimal algo que llama la presión porque si usas mientras más cifras tengas más económica es la expresión de los números grandes pero menos económica la expresión de los números pequeños te pongo un ejemplo en el sistema vigesimal este el 1 en el sistema vigesimal el 1 seguido de 60 ¿cuánto vale? ¿un millón? no es en el decimal en el vigesimal ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? los órdenes son por supuesto 3 millones 200 20 400 8 mil 160 mil 3 millones 200 mil 64 millones te vale 64 veces más es decir para escribir la misma cantidad nosotros tenemos que usar un orden extra luego surge la interrogante ¿por qué mientras más antiguo la matemática más cantidad de cifras tienes? ¿tienes? ¿a qué servía? porque es obvio